¿Carlitos? Mami Feliz cumpleaños mi amor Estoy listo para ir a Los Ángeles mami Y yo estoy trabajando muy duro para que vengas pronto Te quiero mucho Rosario ha sacrificado todo por su hijo Es cierto que mi mamá no va a regresar pronto Carlitos tomaría cualquier riesgo por su mamá ¿Estás listo? Puedo hacerlo ¿Qué estás haciendo, güero? ¡Niño, güero! ¡Stop! ¡Stop! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú, güey? Yo viajo solo Tengo que llegar a Los Ángeles ¿Es tonto? ¿Qué tienes? Ya bastante es broncas tengo yo solito como para andar cargando con un niñito No soy un niñito, tengo nueve años Oh, perdón Un señor de nueve años ¿Y el niño dónde está? Ah, no venía contigo No, no lo conozco No me lo me dejas Buenas, buenas Carlos Reyes Fox Searchlight Pictures y The Weinstein Company presentan Una historia de esperanza De fortaleza Entonces, ¿por qué se fue tan lejos? Nadie escoge vivir así, Carlitos No es que tiene una buena razón Yo estoy seguro que para ella Tú eres esa razón Y de lazo de amor entre una madre y su hijo ¿Cómo no me voy a mover de aquí si no me puedo quedar de brazos cruzados? Mi niño Que jamás podrá ser roto ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre! Nunca antes una película mexicana conmovió a tantos en países tan distintos Kate del Castillo, Eugenio Derbez y Adrián Alonso Mi mamá me dijo que cuando la extrañara, que mirara a la luna Que eso sería lo mismo que ella estará mirando La misma luna ¿Está bonita? No es tú A ver, estar tan buena ¿No te hizo un traje de baño?